Que calor Como las estrellas fuera mía, yo te la daría. Pero como no son mía, morí de parida. Qué calor, copa, vea, si los micos entienden. DJ Andy, oye. Qué calor, 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 una hembra y el puta del fantasia. Fija con la tienda mercuríaco. Adres Villa on the meets. Rikis, rikis, rikis ¡Pero no para eso! Soplame Que calor, que calor, que calor Que calor, que calor, que calor ¡Un cambio de miedo! Que calor, que calor ¡Un cambio de miedo!